Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis autos de colección y bueno ahora vamos a revisar en esta ocasión uno que también es totalmente nuevo acá en Chile y ahora en esta ocasión se trata de un auto de la futura categoría de automovilismo Roborace y bueno ahora en esta ocasión les voy a hablar de el Roborace Robocar versión Hot Wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso auto tal cual les dije este es el Roborace Robocar y bueno como todos sabemos Roborace va a ser una categoría de automovilismo que va a ser la primera de ámbito mundial en donde participan exclusivamente automóviles eléctricos y autónomos es decir estos vehículos no van a tener no van a tener pilotos y bueno además como todos sabemos esta categoría va a ser como una antesala a la Fórmula E ya que como sabemos van a participar precisamente en los mismos circuitos en los que corre la categoría Fórmula E y bueno recordemos que su CEO es el ex campeón de Fórmula E de la temporada 2016-2017 el brasileño Lucas Di Grassi mientras que como sabemos su fundador y director general al igual que la Fórmula E es el español Alejandro Agag y bueno este modelo además recientemente fue estrenado recientemente el año pasado en el festival de velocidad de Goodwood y bueno y también un auto como este fue exhibido durante un IPRIX de Berlín de la Fórmula E y bueno y como son vehículos autónomos van a tener van a ser manejados mediante inteligencia artificial y por eso el nombre de estos autos Robo Race bueno aquí pueden ver que este Robo Race bueno carece de luces carece de interior y de todo porque como yo ya le dije anteriormente este es un vehículo autónomo y bueno podemos ver que es completamente de color negro con detalles también en blanco y amarillo y bueno podemos ver que las llantas son de color blanco podemos ver el número 33 situado en este lado y en este otro también bueno podemos ver que tiene unos grafitis por ejemplo unos grafitis acá en color blanco podemos ver el nombre de la categoría en ambos costados de la parte trasera y bueno podemos ver también el logo de Robo Race el logo de la categoría aquí en el lado derecho del auto también podemos ver que tiene su sistema de inteligencia artificial en la parte de arriba y bueno como yo ya les dije carece de parte frontal y de parte trasera bueno es muy muy bonito este modelito y bueno bueno de hecho las ruedas se deslizan perfectamente y bueno este modelo 100% recomendable para los fanáticos del automovilismo para los fanáticos de Hot Wheels y bueno y para los fanáticos del auto eléctrico bueno aunque esta categoría no sé cuándo va a empezar pero me gustaría mucho que empezara y me gustaría que viniera junto a la Fórmula E acá a Chile y bueno ese es mi y además este auto me costó solamente mil pesos mil pesos me costó este auto en el Persa Bio Bio y bueno ya ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse nos vemos en otro video adiós camifuera chao